Mi nombre es Kelly Fernanda Echeverry Salazar, de profesión soy actriz, pero me dedico al comercio. Ok, bueno, vamos a hablar un poco sobre tu cabello, sobre cómo lo llevas así. Primero, ¿por qué llevas el pelo? ¿Cómo lo llevas? Bueno, es como depende de, no sé si es del estado de ánimo o como me quiera ver, porque digamos, a veces simplemente también por cuestión de tiempo, por ejemplo, hoy quería hacerme una moña, pero ajá, no podía porque estaba corriendo. Y es más como, me gusta mucho la versatilidad, o sea, no me gusta verme igual más de un mes. Entonces, bueno, esta vez me tocó así, pero hace dos semanas atrás estaba crespa, muy crespa. Entonces, la verdad, no tengo como un por qué de, o sea, no podría decirte no por comodidad o porque me gusta o porque me peino más fácil o por lo que sea, no. Simplemente porque me gusta cambiar y esta vez estoy así. ¿Cuál es la estructura normal, digamos, natural de tu pelo? Mi cabello, en ese momento lo tengo a los hombros y es rizado, digamos que más ondulado que rizado. Bueno, es, es multitextura, la verdad, porque tengo unas partes que sí son muy crespas y las otras no son como tan crespas. Ok, cuéntame un poco, ¿cómo es el proceso cuando te alizas el cabello? ¿Cómo es el proceso, cómo es ese proceso de alisado? Bueno, no me aliso con ningún, con ningún producto químico. Simplemente me cepillo, pues me lavo el cabello normal, me, me aplico diez mil cosas para el cuidado del cabello y me cepillo y me plancho. Ya, es todo. Pero un poco, voy a interesar un poco en esas diez mil cosas que te he hecho. Ok. ¿Cuánto dura el proceso? Digamos, como tú llegas, bueno, ¿cómo es todo el proceso? Bueno, es, depende. Cuando me voy a aplicar mascarillas o tratamientos, cosas así, pues inicialmente, a veces, la noche anterior me aplico aceite de coco, la siguiente, el siguiente día me lo lavo, pues tengo como, encontré unos productos nacionales que son muy buenos para la restauración de los cabellos maltratados porque me tinturo mucho. Como te digo, un día estoy con el cabello negro, por ejemplo, hace dos semanas, no miento, la semana pasada estaba con el cabello negro, ahorita estoy tirando a rubia. Entonces, por ese proceso sí químico, el cabello se maltrata mucho. Entonces, estoy usando una línea de restauración, me aplico el champú, luego del champú me aplico un cóctel de tres productos para restaurar, me pongo un gorrito, me lo dejo más o menos media hora ya, luego me lavo el cabello con mucha agua, me cepillo, me plancho y ya. Cuando quiero estar lisa. ¿Y cuánto te dura más o menos el alisado? Cinco días, bien, bien, cinco días. Y pues, sí. ¿Y el proceso en que te aplicas todos estos cremas y todo esto, cuánto dura en tiempo? Una hora, sí, una hora. Mientras me lavo, me aplico las mascarillas y me juago, una hora. Ya luego el proceso del cepillado, pues depende. Si tengo extensiones, me demoro más o menos 45 minutos, una hora. Si no tengo extensiones, si no que tengo solo mi cabello, me demoro 25 minutos, media hora. Bueno, ¿qué tan caro es? ¿Cuáles son los costos que uno va a poder llevar el pelo como lo llevas? ¿Qué tan caro sale? Mucho, muy caro. La verdad es que yo tengo de todo un poquito, porque como cambio tanto, pero la verdad me parece lo más costoso hasta el momento es cuando tengo el cabello crespo. Porque el cabello crespo requiere mucha hidratación. Entonces los productos, bueno, depende también pues de los productos que use. Pero así sea que me vaya a hacer una mascarilla de aguacate, pues igual tengo que ir a comprar el aguacate, ¿me entiendes? Entonces no es simplemente el champú y el bálsamo, que es como lo que la televisión, por ejemplo, acostumbra a hacernos creer que es. Entonces sí es un poquito costoso, pero hay muchas opciones. Porque como te digo, por ejemplo, el día que no tenga a la mano pues lo de la restauración y todo eso, pues me puedo aplicar huevo con banano o no sé, aguacate y ya. Ok, y tú me dices que es un poquito costoso, ¿cuánto es un poquito costoso? Bueno, si tengo el cabello liso, yo diría que más o menos en productos 200 mil pesos, pero pues me dura mucho tiempo. Si tengo el cabello crespo, no lo sé, más o menos 350, casi 400. Porque son muchas cosas pues como para que me quede el cabello como yo quiero que me quede. Pero también me dura muchísimo tiempo. Bueno, tú misma me dices que te gusta cambiar el color de tu cabello, llevarlo a veces crespo, liso. Bueno, no te aplicas químicos, pero digamos que el planchar, todo eso va deteriorando el cabello. Sí, claro. También, ¿cómo hacer? O sea, ¿cómo uno hace cuando tiene el cabello como tú lo tienes para que el cabello mantenga, digamos, cierta vitalidad? Y no sé si ha sufrido también con todo eso que se empiece a caer el cabello o pues porque a veces sucede también que todo esto maltrata mucho el cabello y el cuero cabelludo como tal. Bueno, afortunadamente desde hace tres años inicié un proceso de restauración porque la verdad mi mamá me alisó a los ocho años para mi primera comunión y ya luego de ahí pues me siguió alisando. Ya cuando yo cumplí dieciocho igual yo seguía alisándome, pero hace dos años y nunca tampoco me gustó mi cabello liso. O sea, no, realmente no era algo que yo no disfrutaba porque era horrible pues tener que pasar cada mes por eso de que me queman, de ver que a veces me dejaban la crema alisadora más tiempo, entonces me hacía así, se me salía el cabello, de ver que mi cabello no crecía, no me abundaba, o sea, el cabello era como un objeto realmente, yo sentía que el cabello no era parte de mi cuerpo, era simplemente algo que tenía ahí y cada mes tenía que hacerle un proceso para que supuestamente el cabello me quedara bonito, pero en realidad el cabello estaba horrible. Entonces, hace dos años empecé, hace más o menos dos años y medio inicié el proceso de recuperación y restauración de mi cabello y pues no fue algo como que, ay, voy a dejarme mi cabello natural o no me voy a volver a poner extensiones o cosas así, no, simplemente fue una necesidad, o sea, yo vi un día mi cabello y yo dije, yo necesito mi cabello, o sea, es que ya prácticamente no tenía cabello. Entonces fue como me surgió la necesidad de recuperarlo y pues hasta el momento, gracias a Dios, afortunadamente conté con una buena asesoría y me funcionó muy bien porque mi cabello es muy sano a pesar de todo lo que yo le hago, todo el mundo me dice que mi cabello es afortunado y que es muy agradecido porque si yo le hago bastantes procesos, o sea, en cuanto a color son muchos los procesos que le hago y el cepillado y el planchado también deteriora mucho el cabello, entonces me mantengo con los productos, o sea, con las mascarillas y con todo esto, ¿sabes? Es cuestión de mucho, mucho cuidado. El cuidado, antes yo pensaba que el cuidado simplemente era cada mes ir a la peluquería que me alisarán. Eso no era cuidarlo, eso era matarlo. Bueno, tú me decías que cuando tú tenías como 8 años, desde los 8 te están alisando y tú decías que no te sentías bonita. Bueno, que no sentías que te quedara bonito, de pronto sí te sentías físicamente bonita, pero de pronto no sentías... Mi cabello, yo no veía mi cabello bonito, por eso tal vez inicié a usar extensiones porque siempre buscaba como ¿Qué me hago para que el cabello se me vea bonito? Pero no era... Y veía fotos de cuando estaba pequeña y me daba rabia porque tenía un cabello que a pesar de que no era abundante porque por genética tengo poquito cabello, pero era un cabello muy bonito, entonces yo comparaba las fotos de antes y después del alisado y me daba rabia. Entonces siempre estuve como en la búsqueda de ¿Qué hago? ¿Qué me pongo? ¿Qué no sé qué? Pero estaba como en mi mamá también, no tenía conocimiento, entonces estaba como en el pensamiento pues de que para que el cabello se viera bonito, pues había que alisarlo porque el cabello bonito era el cabello liso. Para mí el cabello bonito no era el cabello liso, simplemente era el cabello abundante, o sea, poderme peinar como yo quisiera levantarme y decir hoy me quiero hacer una moña acá, así fuera corto, negro, no sé, rubio, rojo, lo que fuera y al otro día decir hoy me quiero hacer, no sé, trenzas sueltas y yo no podía hacer eso porque entonces tenía el cabello alisado y cuando me hacía trenzas porque me gustan mucho las trenzas, cuando me quitaban las trenzas se me partía el cabello entonces era como que siempre estaba en lo mismo, en lo mismo, siempre todos los días al mismo look y el cabello se veía opaco, maltratado, con horquilla, o sea, era una vaina que estaba muerto, mi cabello estaba muerto. Ok, te pregunto porque muchas veces, bueno, para las mujeres y para las niñas el cabello es una parte muy importante porque además está pues en toda la cara, como de cualquier ser humano como que te ven ahí, tú me decías que sentías que no estabas a gusto en tu cabello, quisiera andar más como en lo personal, ¿eso qué significaba? porque tú me decías también que veías como que, no sé, los avisos de televisión y esto que un poco que te decían era que tenías que usar champú y rinze y ya está y eso tal vez a tu cabello no le pegaba porque necesitaba un cuidado diferente. Total. A nivel emocional, más allá de que, ¿qué te generaba a ti ver que de pronto tu cabello no era con lo que tú querías? ¿que tal vez el modelo de belleza que te estaban vendiendo no era tal vez para el cabello tú? ¿eso te generaba un choque o simplemente para ti era como bueno? No, exactamente era como decepción, por eso te digo cuando veía las fotos del antes y las fotos del después del alisado, sentía decepción porque yo decía ¿cómo después de haber tenido un cabello bonito ahorita lo tengo así? bueno, yo era una niña, pues mi mamá dijo vamos a alisarte, bueno, pues lo que la mamá le diga a uno, eso es, ¿me entiendes? entonces realmente para mí el cabello es algo mucho más allá de lo que ahorita pues veo en debates y incluso discusiones y todo eso, que es la cultura, que son nuestras raíces, que son, ok, es todo eso y yo lo entiendo perfectamente, pero soy una persona, ¿cómo se dice? muy versátil por llamarlo de alguna manera, ¿me entiendes? ¡no!